Esta actriz le fue infiel a su esposo en televisión nacional. La conocida actriz Nathalie Umaña hace parte del programa televisivo La Casa de los Famosos, programa que ha capturado la atención del público colombiano, convirtiéndose en uno de los más vistos actualmente. El reality ha sido una fuente constante de drama y emoción. Uno de los presuntos romances más controversiales en el programa ha sido el de la actriz Nathalie Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi. Su relación ha sido objeto de especulación y controversia, especialmente debido a algunas situaciones comprometedoras que han involucrado a sus parejas fuera de la casa. Lo que está sucediendo en la realidad no es lo que parece. Uno de los momentos que más ha generado polémica en Colombia. Se vivió durante las últimas horas y fue captado por la app The Beast. En las imágenes se puede ver a Umaña y a Melfi acostados en la cama, conversando de una manera amena. Lo que no generó ningún tipo de comentarios entre los concursantes. Sin embargo, luego de unos minutos se logra ver que la actriz acerca su cara a la de Miguel, la cual está recostada en una almohada. Además de abrazarlo viviendo uno de los momentos más comprometedores del reality y generando diferentes reacciones de los participantes de la casa de los famosos. Luego de la escena comprometedora, Nathalie opta por abrazar a el cantante y reírse de lo sucedido. Mientras que la segura, una de las famosas que estaba en la habitación, tuvo una reacción inesperada. Pues no se imaginaba estar presente en uno de los momentos que más polémica ha generado en las redes sociales. Además, algunas de las imágenes que más ha generado polémica y que ha hecho crecer los rumores entre los dos participantes es lo sucedido en la habitación del líder. Pues se puede observar la toalla de Miguel y Nathalie juntas, abriendo la posibilidad que los famosos estén compartiendo habitación. Cabe recordar que en capítulos pasados, los concursantes de la casa de los famosos tuvieron una conversación bastante incómoda entre la atracción que hay entre Miguel Melfi y Nathalie Umaña. Con Nathalie hay mucha química, nos llevamos muy bien y respecto a pasando el tiempo, creo que la cosa obviamente empieza a fluir un poco más. Dejando claro que hasta el momento es muy pronto para sacar conclusiones sobre lo acontecido, afirmando que todos los rumores se aclararán con el tiempo. La verdad obviamente no me siento bien en el fondo, con todo lo que está pasando y con todo lo que puedan sentir algunas otras personas. Explicó el cantante panameño. En medio de toda esa polémica, el esposo de Nathalie, el actor Alejandro Estrada, decidió romper el silencio y comentar el tema públicamente. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que parecía referirse a la situación. El actuar de Melfi se me hace, pues la verdad, de mal gusto. Yo nunca me le he acercado a una mujer casada. ¿Será que se la perdona o termina su relación? Este mensaje generó más especulaciones sobre la relación entre Nathalie, Miguel y sus respectivas parejas. Algunos han interpretado las palabras de Alejandro como una señal de que está dispuesto a perdonar y seguir adelante. Mientras que otros creen que podría estar insinuando que prefiere ignorar los rumores y concentrarse en su relación con Nathalie. No estoy defendiendo a Nathalie. La actriz compartió en el confesionario que aunque el mundo fuera de la casa es un mundo real, dentro del programa está haciendo lo que realmente quiere, aunque sabe que muchos no lo entenderán. Nathalie también mencionó que su esposo, a quien se refiere como el hombre más maravilloso, la situación se ha vuelto aún más intensa con la posible visita de Alejandro Estrada al programa para hablar con Nathalie en privado y darle la oportunidad de exponer su punto de vista. Aunque la modelo colombiana ha sido criticada por su cercanía con Melfi en el programa, ella ha dejado claro que su prioridad sigue siendo ella misma. ¿Será que si Alejandro Estrada entra a la casa de los famosos, la cosa cambia? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinión es?